Dice Alex era limón y su amor Miriam para los inquietos que están con nosotros, los inquietos del barrio Llegó la banda 314, la banda de Cassius Hidalgo para Cristian Giovanni y la gente de Actopan que están con nosotros Para, dice, para saludarme en especial a Gus Seto Mayin y la gente de San Pedro Delante Un saludo para ellos, la gente que nos acompaña una vez más, el hostigoso Chemo Angelitos Kennedy La gente que nos acompaña en este programa de organización Buffones Un saludo para los bufones, los chicos sonidos de los MK6 para Yair, Chipo, Dash y toda la banda Para saludarme en especial, dice, porque somos y seguiremos rompiendo las reglas Para los chamangos de Tomoya, todos los reyes unidos Hoy y siempre la padrinomanía para Héctor y Marcos, dice, 100% la padrinomanía Carnalitos de la 13 que ya están con nosotros, muchas gracias a los inquietos de su paupa Los carnalitos de Revolución y toda la banda que nos han hecho el favor de hacernos un saludo Para nosotros con gusto mandárselos en este programa Así que, vámonos con esta melodía dentro de los temas consentidos en la cabina Porque después de esta rola viene la presencia del faraónico Bully March Para la gente que está con nosotros en este lugar Así que, viene una cumbia sabrosa, viene una cumbia con sabor a Caney A Benito Reyes que se cindre, la pista de las estrellas A Benito Reyes que se cindre, la pista de las estrellas Y dice, vamos a bailar Y a ver, vamos a bailar Para Amar el Chico Depresión Loca Es el Barrio Junior de Culhuacán Allá A TNBC dice Para Lalo, Iván y Paco Por el Choco Loco Sandy Ponce y Campanita Márquez Para la banda y Ambalocos Para la Crespa Salsera Para el Bebé Toda la Vida ¿Con quién? ¡Rafórmate! Pancho Loco, Chavitos y Pansión Para Chone, Tuerca, Salidos y Aferrados ¡Pasó pa' la Familia! ¡Para la Familia Rayón Rivera! ¡La Pabitomanía! ¡Dice! ¡Hasta Zacatecos, Las Galas! Los Inseparables, Forever y el Goku ¡Hasta por la Crescencia San Judas! ¡Joseline y Carlos, Avelino y Regreso! ¡Allá! Todos los chicos, solideros, El Gallo ¡Discos, El Papi! ¡Lagrimitos y su amor, Maribel! ¡San Pedro, El Alto! ¡Adelé para el Esquipe! ¡Esta noche para Miki! ¡Para Chucho! ¡Para el famoso Cocuyo! ¡Los cuatro más sabrosos! ¡Ándale! ¡Hola, Sensaciones Sar! ¡Dinos de las 13, Chicas Mekis! ¡Organización SMK! ¡Por el placer de ser Pequeño, Sorebe! ¡Ándale! ¡La Rosa, Jordi Miranda! ¡Eh! ¡La gente de la Boloja de Juárez! ¡Loco Pani, Lucas Eo! ¡Para Genago! ¡La Carrata, Kiko, Oscar! ¡Para Carlos Mazo, Chucho, Cuate! ¡Sensasíntome! ¡Adiós! ¡Vuelven las calles, Canalosos 13! ¡Azá para los Zacatranes, Su 13! ¡Bebe Locas! ¡La hermosa Luis Angelitos 13! ¡Adiós! ¡Dicen! ¡Chicos Locos! ¡Ajá! ¡Todos los metálicos de frecuencia! ¡Para Cruz Z4! ¡Angelitos Locos, Ándale! ¡Los Inquietos Zupa! ¡Cacha Angelitos 13! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Todos los chicos, sus miembros MK6! ¡Azá para los Reyes del Sabor! ¡Adiós! ¡Canalitos Locos, Impacto Upa Upa! ¡Los Inquietos de Skyler! ¡Honguitos Bonitos de Star Luz! ¡Chapi Locos! ¡Para José Asma! ¡Ajá! ¡Adiós! 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 ¡Para Saico y su Amor Garito! ¡Ándale! ¡Ya presente los Escandalosos 13! ¡Ajá! ¡Billy Magie Club baila como puedas! ¡Los Pequeños Oreves! ¡Adiós! ¡Una chela para tomar! ¡Una cigarra para fumar! ¡Saludo para el sonido carismático! ¡Chacho Tigra, Tony Beto y mi chamaco Martillo! ¡Adiós! 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 ¡Hola, Tony Capullo! ¡Un saludo para la mujer con mucho orgullo! ¡Para mi amor, la hermosa Angie! ¡Para su amor, el famoso Stray! ¡Adiós! ¡Para Solita el Pequeño Innovador! ¡Adiós! ¡Los Inigualables Superona Yés! ¡Epresión Lombra! ¡Omachino Héctor Ulises! ¡Escandalosos 13! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dicen! ¡Al Molonia de Juárez! ¡Todos los inquietos del barrio! ¡Los Primos Reyes! ¡Y Julio de Tepalcapa! ¡Y yo ya aquí en campo! ¡El Padrino de la Sensación de Rey! ¡Upea! ¡Vales, grámpicos, niños, corazón de verdad! ¡Adiós! ¡Upea! ¡Upea! ¡Adiós! ¡Sensación Cane! ¡Hasta para Edgar y Ulises! ¡Para la Superonda! ¡Ay! ¡Para los chicos locos, los más cabrones! ¡Sensación Cane! ¡Ay! ¡Todos los carnalitos inseparables! ¡Para Jorge y los angelitos Kennedy! Princesitas que sintiendo su paupa Valoriel Pequeño Solé, verdad Tarasquillo Ajá Todos los niños solideros Cumbia Oye que se va a seguir eso Y hay que con la pescada mix Adiós ¡Cumbia! ¡Aza por los primos Martínez! ¡Ándale! ¡Los izquierdo supa! ¡Aza por los niños callejeros! ¡Aida! ¡Con sabor! ¡Aida! ¡Sensación Caney! ¡Continuamos adelante el sonido que rompe las reglas para ustedes!